Acá está Delgado, toca para Jola, le queda atrás. La recuperación de Jola, la perdió Mendes. Viene el pony, sacó el centro. Suárez. Gol. De Belgrano, el corto a Suárez. 8 minutos, segundo tiempo. Se vuelve a equivocar el pecho de Vélez. Con Belgrano, 2 por 0. Por Suárez. Con Belgrano, el corto a Suárez. Con Belgrano. Con Belgrano. Mi Lamaze isn't going away, Pero no es como qué me necesito. Con Belgrano, el corto a Suárez. Con Belgrano, el corto a Suárez. Si, con Belgrano. I can't focus, I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my, I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head I just need to clear my head I just need to clear my head El Piratas, Mane del Sol en el partido para Belgrano Manila Suárez, tremendo, remate arriba y no dejate Para Belgrano en clásico, Belgrano 1, Cagliari 0 sobre los 7 minutos Manila Suárez, tremendo, remate arriba y no dejate Manila Suárez, tremendo, remate arriba y no dejó Gol de Belgrano, sí, Matías Ezequiel Suárez, 38 minutos del segundo tiempo ¡Gol! 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 Sí, duele el grano, el Capitán Suárez, muy fuerte. Tiene el caso para Suárez, parte habitado, Suárez va, no tiene segundo, Suárez. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Lo hizo Matías Suárez en una jugada bárbara. ¡Qué hermoso que es de la derecha! La combinación con Suárez, la definición del Capitán, está a bancar el segundo. ¡No sólo más el segundo, pero el grano, el pirata que aumenta. ¡De el grano le gana a Arsenal ahora! ¡Qué bien Suárez, tira un sorriso, a ver qué bueno! ¡Suales, tiene Suárez, por el gol Suárez, para el mar! ¡Qué bien Suárez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!